fíjame tú tienes que decir nada nada era cierto que ella era tu esposa no tampoco y del niño que es decir mentira mentira todo ya no tengo que decir más nada ellos le están tres meses de corrección pensaba que iba a salir de la cárcel eso no fue así porque él sabe lo que he hecho que tiene dos casos con el niño mío ya no le impusieron la prisión preventiva del ciudadano aníbal puerto real tres meses donde la manzano y él alegó de que unos parientes de la bandera de dos problemas irá a visitar